El paraguay anuncia que trasladará de nuevo a Tel Aviv su embajada en Israel. La media fue denunciada por el canciller Luis Castiglioni, que tachó de unilateral y no justificada la decisión del entonces presidente Horacio Cartes. En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Etanyahu, ha ordenado el cierre de la sede diplomática en Asunción. El país sudamericano había trasladado su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén el pasado 21 de mayo, siguiendo los pasos de Estados Unidos.